¿Qué es el sistema de la oficina? Y nos conectamos y después ya se distribuye, todo funcionó bien, a la hora de empezar, nada, entonces, verdad, así que no se extrañen si de pronto algo pasa con esto, verdad, pero al menos me están oyendo, que bueno, quisiera que vayan al libro de Mateo, vamos a empezar ahí, aunque estaremos en otras partes de las sagradas escrituras, pero hoy vamos a hablar de la iglesia de Dios, hermanos, hoy creo yo que existen muchísimas definiciones de lo que es la iglesia, de lo que es, de lo que no es la iglesia, hay muchas cosas en cuanto a lo que debe ser una iglesia, depende de si usted habla con alguien, especialmente si usted habla con un hermano, una hermana que recientemente ha dejado su iglesia y dice que anda buscando otra iglesia, le va a dar sus expectativas de la iglesia, muchas opiniones hay en cuanto a la iglesia, en cuanto a lo que la iglesia debe ser, cómo las cosas se deben hacer en la iglesia, si usted habla con personas, se va a dar cuenta cuánto existe de opiniones en cuanto a esto, entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿quién tiene la razón? ¿cuál es la mejor iglesia? hace unos cuatro años vino un hermano a nuestra iglesia y él pidió cita para hablar conmigo, venía de a lo menos de unas cuatro o seis iglesias en las cuales había estado antes, y él me habló con mucha franqueza, me dice hermano mire yo, inclusive había estado en la nuestra y después se desapareció y a los cuatro años regresó y recuerdo que él me decía, bueno hermano mire yo llego a una iglesia y me animo mucho y en menos de un año, año y medio ya estoy en el liderazgo y después de un año algo ya como que algo me pasa, me aburre y me voy y llego a otra iglesia y vuelvo a pasar lo mismo y me dice, ¿usted me puede decir cuál es el problema? y le dije, pues sí, pero yo no sé si usted lo quiere oír y me dice, no, no, sí, por favor, le digo, el problema es usted y claro, él se me quedó un poquito viendo, ¿verdad? y entonces si yo le animé a que no se quedara en nuestra iglesia, le dije hermano mejor siga buscando, ¿verdad? porque francamente creo que usted va a encontrar cosas aquí que no le van a gustar, entonces evítese ese dolor de cabeza y no se quede aquí, busque, no, aquí me está administrando, aquí de veras estoy creciendo, le dije, mire, si usted se queda aquí, ojalá que sea de Dios, pero quiero decirle algo que porque usted fue líder en estas iglesias, no crea que aquí va a ser líder, porque eso lo tendrá que hacer Dios, no yo, así que si está dispuesto a venir, sentarse, escuchar, crecer, amén, si no, pues, que gusto en conocerlo, Dios lo bendiga, y cuando encuentre la iglesia perfecta, por favor no se haga miembro, porque usted la va a destruir, ¿verdad? entonces el hermano se me quedó viendo, yo pensé que con eso el hermano no iba a regresar, porque es la realidad hermanos, el problema no son las iglesias, somos nosotros, somos nosotros, nosotros, entonces queremos aprender que es la iglesia, en la palabra de Dios encontramos con claridad lo que es la iglesia y lo que debe hacer, entonces en 19 años creo que esta iglesia no solo sabe lo que es la iglesia de Dios, pero saben lo que deben hacer, y es un privilegio poder pararme aquí esta mañana, compartir con ustedes, en una iglesia que en realidad sabe lo que están haciendo, y no hay duda que están haciendo lo que Dios espera, hay muchas iglesias que están haciendo cosas buenas, muchísimas, nosotros en nuestra iglesia estamos haciendo cosas que hemos aprendido de otras iglesias, con el afán muchas veces de alcanzar a más personas, pero a veces lo que hemos hecho es, nos hemos convertido en copistas, los pastores siempre están viendo que es la moda, que es lo que hay de moda en las iglesias para hacer eso, en vez de pensar ok, que es lo que Dios está haciendo aquí, hace muchos años salió un buen libro, y todavía es un éxito de librería, el libro se llama la iglesia con propósito, y bueno, pastores no solo en los Estados Unidos, pero en toda América Latina, empezaron a leer este libro, y empezaron a copiar muchas de las cosas que este hermano compartía, este hermano tiene una iglesia enorme en California, y recuerdo que yo pues leí el libro, no, y es mi culpa, porque es un buen libro, ahora que fue lo que hice, leí solo la introducción, imagínense que barbaridad, leí solo la introducción, pero sabe, el dijo algo muy sabio en la introducción, la iglesia está en California, y en California hay muchísimo en cuanto al surfing, ¿cómo le dicen ustedes? Surfear, ya hemos hecho un anglicismo, surfear, eso es para los que están aprendiendo inglés, ok, surfear, ¿verdad? Entonces, él decía, ahí, en esa parte en donde él está, o en donde su iglesia está, usted puede encontrar lugares, encontrar clases de cómo surfear, cómo aprender a hacerlo, y usted paga clases, le enseñan, va a la playa, un instructor, también existen muchísimas tiendas, para vender el mejor equipo, entonces, encontrar la tabla que, ¿verdad? La tabla para surfear, el equipo que se ponen, porque se ponen un traje especial, y un montón de cosas para surfear, pero él dijo algo, pero hay una cosa que nunca vamos a encontrar, cómo producir las olas, porque sin olas, ¿de qué sirven las, el surfear? Si las olas las produce Dios, entonces, él dijo, busque la ola que Dios está haciendo en su iglesia, y móntese en ella, y sabe, qué sabio, eso fue lo que hicieron ellos, su iglesia creció increíblemente, es una de las iglesias más influyentes, hoy día en los Estados Unidos, ¿es la meta ser una iglesia grande? No. ¿Habla la Biblia de que hay que ser una iglesia grande? No. Aún más, la iglesia del Señor, Jesucristo, sólo tenía 12 miembros, por 3 años. Entonces, a veces uno piensa, wow, esta es una buena iglesia, porque está creciendo, debemos tener sumo cuidado, hay muchas iglesias, como dije antes, que están haciendo cosas buenas, pero hay muchas iglesias que dentro de las cosas buenas, no estamos haciendo lo que Dios espera que hagamos. ¿Y sabe por qué puedo decir eso? Porque seguimos sin ganar al mundo para Cristo. Si estuviéramos haciendo lo que debiéramos hacer, con tantos miles de iglesias que existen en el mundo, ¿cómo es posible que más de la mitad del mundo aún no conoce a Cristo? ¿O ni siquiera han oído de Él? Entonces hay algo, tal vez nos estamos ocupando en cosas muy, muy buenas, muy bonitas para nosotros. La pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿estamos haciendo como iglesia lo que Dios espera? Y esto es algo que en los 19 años que ustedes tienen de existencia, es algo que siempre deben estarse preguntando. No debemos ser conformes, porque siempre Dios espera que ustedes hagan y vamos a ver el objetivo de esto. Pero lo mejor para aprender es ir a la palabra de Dios y determinar qué es la iglesia. Así que lo primero que quiero ver es algo rápido en cuanto al origen de la iglesia de Dios. Aquí en el libro de Mateo, vamos a aprender algo, que la iglesia es ingeniería de Dios. Es creación de Dios. Es invento de Dios, así como lo es con el matrimonio. Todos queremos aprender de la iglesia, bueno, Él la instituyó. Él la creó. Él la ingenió. Él la diseñó. Entonces, si fue así, debemos ir a su palabra. El hombre no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia, más que aprender qué es y ejecutar lo que Dios espera de nosotros. Aquí en Mateo, capítulo 16, donde leímos antes, capítulo 16, Pablo, amén, Pedro, está hablando con el Señor. Y Jesús dice a ellos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 13. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Y vosotros que me conocéis, que estás conmigo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una de las primeras cosas que usted y yo debemos reconocer, porque ahora el Señor va a hablar de su iglesia. Y es muy interesante que Él establece, primero que nada, su identidad. La iglesia no es del pastor. La iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia es para Él. Él nos dio algo específico que hacer. Pero lo primero que va a hacer es hablar, ¿ok? ¿Quiénes dicen ustedes quién soy yo? Entonces la pregunta que les hago esta mañana, ¿a quién sirven? ¿A un pastor, a un líder o al Señor? Sí, porque cuando servimos a Él y tenemos el enfoque en Él, vamos a pasar muchas cosas por alto. Los hombres somos seres humanos y muchas veces vamos a fallar en muchas cosas. Pero hay muchas personas que determinan ir a una iglesia por el estilo que quizás el pastor predique, o por lo cómico que pueda ser, o por lo no aburrido, pero muchas veces ni ponen atención al contenido bíblico. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestros días. La gente quiere oír cosas bonitas. No quiere oír que tengo que a veces que arreglar mi vida delante del Señor. No, ahí no voy porque el pastor es muy directo. Quiero ir donde yo me sienta bien. ¿Por qué uno no va a ir a la iglesia a sentirse mal? Uno va a ir a la iglesia a sentirse bien. Bien, hermanos, esa no es la razón de la existencia de la iglesia. No estoy diciendo con esto que mi propósito esta mañana es que todos se sientan tan mal, que cuando vayan a salir ni ganas de comer tengan. Ese no es mi propósito. Pero quiero decirles algo, si Dios no hace a través de la palabra algo en mí que tenga que cambiar, yo no voy a crecer. Y lo que pasa es que voy a buscar una iglesia que se acomode a mí. En vez de servir yo al Señor. Y sigue diciendo, entonces respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Noten que el mismo Cristo reconoce que esto es de Dios, no es ni de Él. Qué bueno, Pedro, que lo dices, porque es Cristo, es mi Padre quien te lo ha revelado. E inmediatamente habla de su iglesia, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, comprobando la escritura con la escritura, una de las reglas de estudio bíblico, vamos a determinar rapidito que a esa piedra que muchos creen que es Pedro, y por eso un sistema religioso mundial cree que un líder es el que está siguiendo a Pedro. El Señor no está hablándole a Pedro. ¿Por qué digo esto? Quiero que vayan a Deuteronomio. Y rápidamente quiero que al comparar la escritura con la escritura se den cuenta ustedes, quién es esta roca. Moisés en su canto al pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y vamos a leer aquí en el versículo 4. capítulo 32, en el versículo 4, dice, Él es la roca, y noten que la roca en esta porción aparece con mayúscula, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Capítulo 32, ahora el versículo 18. De la roca, otra vez con mayúscula, de la roca, ¿verdad? Como soy de Costa Rica, debo decir, roca, que se te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Muchas veces el pueblo de Israel se olvidó de su Creador. Capítulo, versículo 31, de ese mismo pasaje, porque la roca de ellos, y noten ahora, en minúscula, la roca de ellos, no es como nuestra roca, con mayúscula, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Quiero que vayan ahora también a segundo de Samuel. Segundo de Samuel, en el capítulo 23. Segundo de Samuel, capítulo 23, en el versículo 3. Y yo sé que Samuel está en la Biblia, lo que no, no, no lo encuentro. ¿Qué se hizo? Tengo una Biblia un poco nueva, porque la otra mía, me quedo con las páginas a veces en la mano. Segunda de Samuel, capítulo 23, en el versículo 3. Dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca, otra vez de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Ahora, vayan a Primera de Corintios, capítulo 10. Porque lo que estamos haciendo, es comparando la Escritura con la Escritura, para determinar que esa roca, no es un hombre, no está hablándole a Pedro. Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No es el versículo que quiero. Y todos bebieron la misma bebida, es el versículo 4. Yo les dije 10.4, ¿verdad? Con razón estaba leyendo otro. Ok. Y todas bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que lo seguía, y la roca, era Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Enseñándonos, diciendo, la iglesia, no, se dijo, Pedro, tú eres, el líder, y eres el que vas a ser. No. La roca de la cual el Señor se refiere, aquí en Mateo 18, es el mismo. Está hablando de él mismo. Quiero que regresen a Mateo, y vamos a leerlo, despacio, para que ustedes puedan ver, que muchas veces, por leer un poco despacio, la palabra de Dios, Dios nos enseña correctamente. Capítulo 16, de Mateo, y leímos en el versículo 18. Ahora imagínense en la escena, y yo también te digo, que tú eres Pedro, luego dice, y sobre esta roca, notan, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Dios pudo, Jesucristo le pudo haber dicho, tú eres, y sobre tú, o sobre ti, no, y esta, es, esta roca, edificaré, mi, iglesia. Entonces, la iglesia, Bautista el Dorado, no es de ustedes. La iglesia, Bautista el Dorado, por 19 años, no ha sido, nunca, de ustedes. Como seres humanos, tenemos algo en nosotros, especialmente los hermanos, que iniciaron muy temprano. Hace muchos años, ya no se ve mucho, en las nuevas iglesias, por así decirlo, pero se habla mucho, de los, de los miembros, que fundaron la iglesia, uuuh, ellos a veces actúan, como son los dueños. Y si cambiamos una silla, ¿qué pasó? No me dijeron nada. ¿Por qué no, me chequearon conmigo? Vamos a formar un comité de sillas, vamos a formar un comité de bautismo, y de pronto nos encontramos, con un montón de comités. Porque hay gente, que se preocupa más, por lo físico, que por lo espiritual. Pero eso no es la iglesia. Notemos que el Señor dice, mi iglesia. Ahora yo quiero que se graben esto, porque eso es muy importante. Porque si ustedes y yo entendemos, que somos la iglesia, que es la iglesia de Él, el estándar de mis expectaciones va a subir. Porque les voy a ser franco, es muy fácil complacer a un pastor. Eso es muy fácil. Aunque no me guste. Bueno, al pastor le gusta que hagamos eso. Hagámoslo, usted sabe. Es el único que hemos tenido. Entonces hay que aguantárselo. Un día de estos, el Señor se lo va a llevar, ojalá sea pronto. Pero bueno, ahí vamos a esperar, lo que Dios haga. Es muy fácil complacer a un hombre, complacer a líderes. Por eso el Señor dice, es mi iglesia. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de mí? De pronto el estándar, la expectación es muchísimo más alta. Porque francamente, lo que Dios espera de ustedes, es lo mismo que espera de nosotros. No hay diferencia con el pastor. Somos exactamente iguales. En realidad tenemos más responsabilidad. Mire lo que Pablo dijo, mencioné este pasaje a los hombres, cuando hablamos anoche. Porque aquí, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la iglesia del Señor, en primera de Timoteo, en el capítulo 3, cuando el Señor está hablando de los requisitos del líder de su iglesia. Nosotros somos tan, ¿cómo podría ya usar la palabra? Tan irresponsables. Porque muchas veces, cuando como pastores, como líderes, buscamos líderes, muchas veces no vamos a la Biblia, para buscar, ¿qué son los líderes que Dios demanda? De pronto pienso en fulano y en sultano, porque digo, ah, eso es un buen hermano, es una buena hermana, ha estado años aquí, ella merece esto, él merece esto, ese es un buen líder, ese lo vamos a poner. Ah, pero ese es un hermano, súper enojado, todo el tiempo, tiene un carácter, tiene un temperamento horrible, todo el tiempo, pues bueno, usted sabe, no todos son perfectos, mire, ese hermanito, tiene que tenerle usted cuidado, es medio pícaro, es medio, quiero usar la palabra mujeriego, pero sería un poco, ¿verdad? Ese hermano es así, ese, no, no, pero es tan eficiente, es tan elocuente, es tan dinámico, de pronto empezamos a poner, todo lo que son habilidades, por encima del carácter, por favor hermanos, recordemos que es la iglesia del Señor, y él nos dice, quienes son los líderes que él quiere, no los que yo pienso, porque tienen esto, porque tienen el otro, bueno, este hermano, solamente cinco meses después, de que la iglesia se inició, llegó a nuestra iglesia, ya debería ser, si yo me muero, es el próximo pastor, no soy profeta hermanos, así que por favor, ok, solo estoy usando la ilustración, porque estas son las cosas, que pensamos, mire lo que dice, el versículo 5, 1 Timoteo 3, 5, pues el que no sabe gobernar, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? de Dios, de Dios, Pablo es muy cuidadoso, de recordar, que estos líderes, que Dios espera, en su iglesia, son los líderes, que Dios espera, no yo como pastor, porque, la gente, lo decía yo ayer, a los hermanos, los cristianos, somos los mejores actores, y actrices, yo le garantizo, que si tengo el privilegio, de ir a su casa, me voy a encontrar, un montón de Oscar, en su vitrina, porque somos buenos actores, buenísimos, por eso, de vez en cuando, es bueno, que las pruebas vengan, mencionábamos, el viernes, lo que hace una prueba, saca en verdad, lo que somos, así que la iglesia, Dios la diseñó, Él, es el dueño, Él es, quien debe guiar, a esta iglesia, y creo que así, lo está haciendo, en este caso, la iglesia de Dios, Él la estableció, Él, dio su vida, por ella, Él lo hizo, ahora, la iglesia, está integrada, de que, porque lo que vamos a aprender, en la Biblia, la iglesia, esa palabra iglesia, que no dudo, que lo hayan escuchado, muchas veces, de su pastor, es una palabra, que viene del griego, que se llama, eclesia, habla de eclesia, ahora, esa palabra, se usa en tres formas, lo menciona, para simplemente, hablar de una asamblea, por ejemplo, en Hechos 19, 32, dice, unos pues, gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia, estaba confusa, y los más, no sabían, porque se habían reunido, está hablando, de una asamblea, pero no se está refiriendo, a la iglesia, es una asamblea, es un grupo de personas, que se congregaban, lo mismo dice, en el capítulo, en el versículo 39, de ese pasaje, y si demandáis, alguna otra cosa, en legítima asamblea, se puede, decidir, entonces, nos está diciendo, una forma, de asamblea, la otra, también, era usada, para asignar, una comunidad, local, o congregación, o congregación, por ejemplo, en Filipenses, Filipenses capítulo 1, Filipenses en el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos, en Cristo Jesús, que están en Filipos, y con los obispos, y diáconos, a todos los santos, se está refiriendo, a un grupo local, a una congregación, particular, de creyentes, o santos, y ese término, es el que se usa, más de 90 veces, en el Nuevo Testamento, más de 90 veces, o más bien, más de 100 veces, de las cuales, 90 veces, se refiere a iglesia, se refiere a iglesia, entonces, que queremos aprender, de esto, que la iglesia, no es un edificio, voy a la iglesia, Bautista el Dorado, que quiero decir con eso, bueno, me estoy refiriendo al local, porque está en determinado lugar, Bautista el Dorado, pero, el entrar aquí, si no hubiera una sola persona, cada domingo, aquí no hay iglesia, pero desgraciadamente, muchos van a decir, oh si, ahí está la iglesia, nadie asista, pero ahí está la iglesia, no, eso no es iglesia, porque la iglesia, es, ustedes y yo, eso es la iglesia, la iglesia, la iglesia, no es una denominación, la iglesia, no es una declaración de fe, la iglesia, no es, hoy, nos llamamos los Bautistas del Dorado, somos los Bautistas Dorados de Dios, no, lo siento mucho, la iglesia, es las personas, que han sido sacadas, del mundo, y han sido redimidas, por el Señor, vayan al libro de los Hechos, si usted quiere aprender, mucho de la iglesia, lea, Hechos, porque así fue, como se originó, ahora tenga cuidado, en decir, hermano, hay que hacerlo, como dicen los Hechos, porque Hechos, es un libro de transición, estaba empezando, a darse la iglesia, del Señor, los mismos, integrantes, de la iglesia, ni sabían, que eran una iglesia, y a veces, eso es bueno, no saberlo, porque en el momento, en que decimos nosotros, la iglesia tal, ya, empezamos a, decir, y decidir, que es, la iglesia, pero noten aquí, en el capítulo 2, versículo 41, por ejemplo, así que, los que recibieron, su palabra, fueron bautizados, y se añadieron, aquel día, como, tres mil personas, ahora, los que recibieron, su palabra, fueron bautizados, gente se creó, se convirtió a Cristo, y se bautizó, ahora, yo no he hablado esto, con el hermano Pastor, no sé que es lo que hacen ustedes, pero yo he conocido iglesias, que una vez que usted acepta a Cristo, entonces ahora tiene que recibir, un curso de bautismo, y después de recibir, el curso de bautismo, un domingo, ponen a todos los candidatos, para bautismo, el frente, y la congregación, deciden si se pueden, o no se pueden bautizar, y lo digo, porque yo, yo me crecí, en una iglesia así, no es lo que Dios dice, pareciera, y saben por qué lo hacen, dicen, es que porque hay muchos, que se han bautizado, y ahora andan en el mundo, entonces para evitar eso, vamos a examinarlos bien, pero esas son cosas, que hacemos nosotros los hombres, aquí la gente, se convertía al Señor, donde hay agua, pum, de una vez, hoy, ya no, ahora, no estoy insinuando, que estamos haciendo algo mal, pero sabe, a veces son cosas buenas, regresar a esos tiempos, en algunos aspectos, porque si usted se convierte, al Señor Jesucristo, por qué no le bautizamos, esto es un bautismo, ah, pero no se puede, porque no hay agua, entonces, ahora, no sé cómo lo hacen, una vez al mes, dos, cada tres años, que hice yo, pero, wow, que bendición, estar viendo eso, mira lo que pasó aquí, tres mil personas, versículo 47, de ese mismo pasaje, alabando a Dios, y teniendo favor, con todo el pueblo, y el Señor añadía, cada día, a la iglesia, los que habían de ser salvos, esto es muy importante, nosotros, queremos hacer, cosas en la iglesia, para que la iglesia, crezca, el único, que la hace crecer, es Dios, por qué, porque es su iglesia, él dice, que él añadía, a las personas, ay no, yo estoy, yo quiero ganar este año, a cinco personas, para Cristo, y usted empieza a trabajar duro, y le habla, y le habla, y nada, y hermano, mire persona, que va a pasar con usted, si usted se muere, si usted se muere en este momento, para donde se va, yo le pregunté eso, a un individuo, y sabe que me dijo, al hueco, y me dejó mudo, porque digo, tiene razón, pero hemos, hemos aprendido esas cosas, como, estrategias evangelísticas, hermano, el único que puede convencer, de pecado a una persona, es el Espíritu Santo de Dios, entonces, a mí me toca hacer testimonio, a mí me toca enseñarle, a mí me toca hablarle, y dejar que sea Dios, muchas veces, vienen personas, a la consejería, los hermanos me dicen, mire hermano, tengo un amigo, en mi trabajo, no es cristiano, está bien, si usted, lo que, trae, claro que sí, que venga, por supuesto, entonces, cuando la persona viene, y usted le presenta, el mensaje de salvación, el 95% de las veces, aceptan a Cristo, ¿sabe por qué? porque según ellos, aceptando a Cristo, su problema se va, entonces, yo no hago eso, yo les oigo, les hablo, y les digo, su problema es la falta de Dios, y yo sé, o sea, yo no le quiero hablar de religión, pero usted está en todo este, desorden, porque usted, oh no, yo creo en Dios, sí, pero usted, al final, ¿sabe lo que hago? le digo, sabe, le voy a dejar una tarea, quiero que regrese a su casa, ¿tiene Biblia? algunos me dicen que sí, otros no, entonces tengo una Biblia, y se la doy, un Nuevo Testamento, y yo quiero que vaya al libro de Juan, y si no sabe buscarlo, aquí está, se lo señalo, y quiero que lea el capítulo 3, hasta el versículo 18, pero antes de orar, antes de leerlo, quiero que hable a Dios, ore, si de veras usted quiere conocer al Señor, no para que le solucione su problema, pero si de veras quiere conocerlo, dígale, que usted quiere conocerlo, y lea, y luego hablamos, varias veces han regresado, aceptando a Cristo, y ya no tanto hablando de su problema, aunque el problema no se ha ido, pero muchas veces queremos usar cosas, Dios es el que va a convencer, va a atraer a la gente, la iglesia se estaba formando, no en la forma en que nosotros, conocemos a la iglesia de hoy, en primera de Corintios, capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 1, miren lo que Pablo dice, en el versículo 2, vamos a empezar en el versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, esto era muy clave para el apóstol, recordar a los hermanos de Corinto, que era la iglesia de Dios, esta iglesia se creía muy espiritual, estamos hablando en lenguas, catanga, malanga, patanga, catanga, yo hablo hermanos, ¿saben lo que dije? ¿no? pues yo tampoco, entonces, ahora no quiero hacer burla, pero hay mucha gente que piensa, que porque puede decir estas cosas, son muy espirituales, y Pablo tiene que corregir esto, capítulo 12, 13, 14, de esta epístola, pero miren lo que él dice, a la iglesia, de Dios, si usted lee la carta, se va a dar cuenta, que esta iglesia, era una iglesia bastante carnal, en el capítulo 5, Pablo tiene que hablar fuerte, porque había pecado de inmoralidad, en la iglesia, y Pablo lo apunta, y dice que es, y dice, si no se arrepiente, sáquenlo, para que su carne, sea destruida en el mundo, yo no sé ustedes, pero en muchas iglesias, en los Estados Unidos, ya no se practica la disciplina, wow, que triste, que triste, recuerda, yo no sé, si usted es familia, bueno, debe ser familia, de su familia, para valga la redundancia, pero lo que quería decir es, todos, estamos en una familia, yo vengo de familia, de siete, y yo aprendí a obedecer, muy rápido, cuando vi que mis hermanos, los castigaban, por desobediencias, oh, si yo obedezco, no me pegan, una de las funciones, de la disciplina, en la iglesia, es poner temor de Dios, y eso nos anima, el fin de la disciplina, no es destrucción, es, arrepentimiento, es deseo de restaurar, pero, no lo hacemos, por qué, porque tenemos miedo, de quedarnos sin nadie, en la iglesia, o que a algunos, no les guste, como lo hacen, como se hace esto, o lo que sea, Pablo, dijo, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, y nota lo que dice, a los santificados, wow, les recuerda, que la iglesia, no es el edificio, que la iglesia, son ustedes hermanos, que ahora están en Corinto, que han, sido redimidos, por la sangre preciosa, de Cristo Jesús, que ahora, los podemos llamar, santos, porque han sido apartados, para él, le pertenecemos, y les habla, cuando usted lee, la segunda carta, Pablo les dice, mi intención, no fue hacerles sufrir, pero que bueno, que, lloraron, que sufrieron, porque eso los llevó, al arrepentimiento, invento, y es todo, una iglesia, diferente, aún más, el problema, del hombre, en el capítulo 5, este tipo, se arrepiente, y después, los mismos hermanos, tenían dificultad, en aceptarlos, y Pablo le dice, oigan, se arrepintió, hay que restaurarle, hay que enseñarle, de tal manera, que, hay que entender, que la iglesia, es un invento, de Dios, y gracias a Dios, por estos 19 años, porque creo, que esta iglesia, sabe esto, pero es un buen, recordatorio, porque solemos, olvidarnos, voy a mi, iglesia, cual es tu iglesia, cual es tu iglesia, y muy descaradamente, decimos, iglesia bautista, del dorado, sería mejor decir, claro, es mucho más largo, voy a decir, voy a la iglesia, de los santos, del dorado, no están muy doraditos, pero, vamos, a la iglesia, de los santos, que está, en el dorado, ahora, cual es el objetivo, quiero mencionar, al menos tres objetivos, dejando claro, que la iglesia, es de Dios, entonces, si Dios, ha puesto la iglesia, Dios nos ha dado, el plan, de lo que el quiere, que nosotros hagamos, y rápidamente, porque sé que ustedes, tienen hambre, me dijeron, que es hasta las dos, que puedo seguir, pero mejor termino antes, no, no me dijeron eso, pero el primer objetivo, de la iglesia, yo considero, que es la embajadora, de Dios en el mundo, cuando fui, hace unos años, al Ecuador, tuve un problema, mi esposa, se crió en el Ecuador, y recuerdo, que, como ciudadano, como residente, norteamericano, yo podía entrar, a casi la mayoría, de los países, sin necesidad de visa, mi pasaporte, costarricense, con la tarjeta, de residencia, y ya, y lo había hecho antes, pero en esta ocasión, algo cambiaron, y me dijeron, no puede entrar, wow, verdad, entonces, tuve que quedar en Miami, mi esposa, siguió con el grupo, que íbamos a Cuenca, para un, entrenamiento, disipulado, y recuerdo, que ahí estoy, al día siguiente, las primeras horas, en el, en el consulado, y estoy explicándole el caso, a la, a la representante, en este caso, a, era la embajadora, de Ecuador, y, wow, como me trató, yo pensé, será que no le gustan, los costarricenses, pero, o sea, ella, de ella dependo, si me dan visa, o no, así que bien mansito, verdad, esperando, y esperando que Dios hiciera, me hace regresar, al segundo día, me pide papeles, tengo que hacer llamadas, tengo que hacer esto, llamar acá, que manden un papel de aquí, que manden otro papel de allá, el tercer día, cuando supuestamente, ya me van a dar la, el segundo día, cuando me iban a dar la visa, hay otra persona, al lado mío, sentada, esperando que lo atiendan, y todo, y, me dice, él, hablando con otros, dice, wow, yo me siento avergonzado, entonces yo, paré la oreja, para escuchar, a ver, de qué se sentía avergonzado, y dice, de la representante que tenemos, de nuestro país, si él estaba avergonzado, porque esta mujer, estaba tratando bastante mal, a todos los, no sólo a los de su propio país, ecuatorianos, pero los que no lo éramos, entonces él estaba sumamente avergonzado, porque sabía que esta embajadora, estaba representando a su país, peor, de lo peor, si así son los ecuatorianos, mejor voy a otro país a visitar, no es lo mismo que nos pasa, la iglesia, es embajadora de Cristo, que tipo de embajadora, está siendo en Panamá, como se habla, de la iglesia del Señor, aquí, la gente no quiere conocer al Señor, porque conocen, que tipo de embajadores somos, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 10, el apóstol San Pablo, escribe lo siguiente, Efesios 3, 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora, dada a conocer, por medio, de la iglesia, a los principados, y potestades, en los lugares, celestiales, como iglesia, tenemos una gran misión, nos toca ser representantes, el apóstol San Pablo, escribe a los hermanos de Corinto, en la segunda carta, segunda de Corintios, capítulo 5, y después de que le dice, el famoso versículo, que todos nosotros, queremos hacer referencia, cuando dice, y ahora, para todos los que estamos en Cristo, que dice, nueva criatura, son, pero si vas, el versículo 20, dice el Señor, ahora somos, embajadores, dice el Señor, no, vas a ser, embajador, sino que, eres, le pregunto esta mañana, eres un buen embajador, o un mal embajador, eres un buen embajador, o un mal embajador, es triste, que hay parejas cristianas, que terminan en divorcio, es triste, bueno, pero es que usted no conoce mi caso, y es que ya no se podía, es triste, no, pero es que usted no conoce mi caso, ni lo quiero conocer, porque con su actitud, me está diciendo, ya no hay remedio, con eso me está diciendo, al Dios, que supuestamente sirvo, ni pudo trabajar, en mi matrimonio, no, 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 usted, no quiso, ¿qué le estamos diciendo al mundo? Que ni Dios puede trabajar en nuestros matrimonios, entonces, ¿qué cara tienes para hablar a otro de Cristo? Ese es el tipo de embajadores que tenemos en nuestro mundo hoy en día, con razón, hay muchos que no quieren oír del cristianismo, con razón, ves que eres cristiano, y eres el más vago en el trabajo, de pronto estás leyendo la Biblia en tu trabajo, ay, qué lindo se ve ese hermanito, leyendo su Biblia, el jefe viene y lo regaña, hermano pastor, quiero que ore por mí, estoy siendo perseguido, en mi trabajo, y yo les pregunto a veces, ¿por qué? Porque estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo la Biblia en tu tiempo de comida, no, y si ya no tenía nada que hacer, entonces me puse a leer la Biblia, ¿te pagan para leer la Biblia? No, si yo fuera tu jefe, también, aún más, no te regaño, te echo, pero tenemos esta idea, ¿qué tipo de representantes tenemos? nos volvemos igual que el mundo, hermanos, entonces, ¿cuál es el embajador? ¿cómo es la embajadora? ¿cómo es esta embajadora? Esta iglesia es una tremenda embajadora, ojalá no por las muchas cosas que hacemos, pero porque estamos dando a conocer un Dios único, esta iglesia bautista el dorado, es una embajadora de Dios, a los panameños, a los latinoamericanos, al mundo entero, porque les voy a decir una cosa, hay panameños creyentes en muchas partes del mundo, en nuestra iglesia, hay panameños, ¡qué precioso! son embajadores, ahora están en Grace Way, pero son embajadores del Señor, somos una iglesia, somos embajadores, en 1 Timoteo capítulo 3, Pablo escribe al joven pastor Timoteo, y le dice que la iglesia, mire lo que le dice, para que si tardo, 1 Timoteo 3,15, para que si tardo, sepas como debes conducirte, en la casa de Dios, y nota lo que vuelve a decir, que es la iglesia del Dios viviente, y nota lo que le dice ahora, columna, y baluarte, de la verdad, somos embajadores, la iglesia del Señor es una embajadora, ¿está transmitiendo la verdad de Dios? ¿o está transmitiendo solo lo que la gente quiere oír? por eso la iglesia se está convirtiendo, en algo, está siendo inefectiva en el mundo, ¿por qué? porque muchos pastores, siervos del Señor, líderes, tienen pánico, de predicar la Biblia, tal y como es, bueno, tenga cuidado de decirle a una persona que es pecadora, no debemos juzgar a nadie, yo no lo digo, ¿por cuánto? todos, pecaron, ¿Marco Castro está diciendo eso? no, Pablo lo está diciendo, guiado por Dios, dice, por cuánto, todos, quiere decir que, todos los que estamos aquí, no hay una sola excepción, aunque usted se crea un angelito, o usted crea que es muy político, no, usted ha pecado, usted es un pecador, una pecadora, y si no reconoce eso, nunca llegará a Cristo, ahora, ¿por qué ahora es hijo de Dios? porque reconoció un día esto, y gracias a Dios que la historia no termina ahí, porque Cristo murió, por mis, pecados, pero nos da terror, hablar, muchas veces de esto, recuerdan cuando el Espíritu Santo vino, cuando los discípulos están esperando al Espíritu Santo, hechos capítulo 1, ustedes ya lo saben de memoria, capítulo 1, en el versículo 8, les dice, pero cuando, pero recibiréis, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y que agrega, y me seréis testigos, me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, note que esto es simultáneo, no dice, en Jerusalén primero, luego a la Judea, luego a Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, por eso hay muchos que, dicen, no, yo no puedo salir de Panamá nunca, porque aquí hay mucho que hacer, y como voy a ir a predicar a otros, si aquí hay tanta necesidad, el problema es que cuando usted dice eso, ni aquí lo hace, es solo una excusa, pero Dios va a llevar a aquellos, que lo están haciendo acá, entonces es simultáneo, Dios va a llevar a unos cuantos, no se va a llevar a toda la iglesia, ahora si lo quiere hacer, ¡Amén! bueno, si te quedas sin nadie, pues está bien, pues otra vez, volvemos a seguir predicando, que se llenen las sillas de gente nueva, ¡Amén! ¡No importa! pero es algo simultáneo, ay yo tengo miedo de ir al campo misionero, hermano no se preocupe, yo les conté a ustedes la historia, yo nunca, yo dije al señor, yo quiero ir donde usted me mandes, menos África, yo no sé si era porque había visto muchas películas de Tarzán, yo no sé, pero no quería ir al África, cuando Dios me lleva a Graceway, en aquellos días se llamaba Kansas City Baptist Temple, mi esposa y yo llegamos ahí, ¿Dónde creen que fui en el primer viaje de misiones? Y yo no quería ir, hermano queremos que vaya con nosotros, porque hoy hay yo, yo mi inglés, ¡No! No hermano mira, al fin me cansé tanto, no tengo dinero, no puedo ir, luego viene y me dice, todo está pago, ¿Quién fue el que pagó para ir a regañarlo? Dios quería llevarme ahí, simplemente para mostrarme, si yo quiero traerte aquí, es mi decisión, no tuya, no te preocupes, fui, regresé y dije, ok señor, estoy listo, y nunca, me mandó, era como decir, ok señor, ¿por qué tanta congoja mía antes? Si Dios va a hacerlo, es asunto de Él, embajadores, no importa dónde, Dios te tiene aquí, hazlo, si Él te va a llevar, Él lo va a hacer, no te preocupes, duerme tranquilo, mañana te vas a despertar en otro país, amén, o quizás nunca, no hay problema, pero también, no es solo, la iglesia es una embajadora, la iglesia, debe ser, una evidencia, genuina, de Dios, iglesia bautista el dorado, ¿cuál es la fama que tienen ustedes aquí? No solo en el dorado, pero en Panamá, es una iglesia que canta muy lindo, que son muy amigables, que son muy generosos, o que se dice, ahí está Dios, yo quiero ir, ahí está Dios, yo quiero ir, Dios quiere que esta iglesia, sea una evidencia, de Él, de su poder, vayan al libro de los hechos, capítulo 5, la iglesia fue establecida por Dios, con el fin, de que fuera una evidencia, hermanos, hoy en día, el mundo, siempre acusa a Dios, de todas las tragedias, ¿dónde estaba Dios? mire, si Dios existe, ¿por qué tantos se mueren aquí? ¿por qué las guerras? y bla, 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 siempre le están echando la culpa a Dios, la culpa es del hombre, no de Dios, pero qué fácil, no quieren nada con Dios, pero tan pronto pasa algo, ¿y dónde estaba Dios? ¿no han oído eso? siempre ocurre, miren, en Hechos, capítulo 5, en el versículo 12, recuerden la historia, que ha pasado aquí antes, Ananías y Zafira, han pecado contra Dios, y yo digo, Señor, ¿por qué no lo haces todavía? ¿cuánto vendiste la propiedad? en tanto, ¡pum! cayó muerto, ¿por qué? porque ellos dieron la apariencia, de que vendieron la propiedad, en un millón de dólares, y trajeron el millón de dólares, no, la vendieron en dos millones, y trajeron un millón, dando a entender, que en eso la habían vendido, eso era una mentira, ahora usted puede decir, Señor, voy a vender esta propiedad, y la mitad te la doy, amén, no hay problema, pero eso no fue lo que hicieron, dice, vamos a hacer este negocio, y vamos a traer, esto, y vamos a dar la impresión, de que dimos todo, y cayó muerto, dice la palabra de Dios, que cuando entra su esposa, están sacándolo a él, y le preguntan a ella, ¿y qué hace ella? muy sumisa, ¿verdad? dijo, lo mismo que su esposo, ¿qué pasó con ella? pum, cayó muerta, Señor, ¿por qué no haces hoy eso, en el siglo XXI? ¿por qué se ríen? muchos no estaríamos aquí, ¿verdad? en medio de todo esto, en el versículo 12, del capítulo 5, dice, y por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales, y prodigios, en el pueblo, y estaban todos, unánimes, en el pórtico de Salomón, de los demás, ninguno se atrevía, a juntarse con ellos, más el pueblo, los alababa, grandemente, y los que creían, en el Señor, aumentaban, más, gran número, así de hombres, como, de mujeres, si hermanos, lo que estaba pasando aquí, era un crecimiento increíble, nota el versículo 14, y los que creían, en el Señor, aumentaban, más, gran número, así, de hombres, como, de, mujeres, un crecimiento increíble, porque estaban viendo, lo que Dios, estaba haciendo, querían ser parte, de un Dios, que era genuino, y que estaba transformando, muchos estaban cansados, de religiones, pero el Dios, que nosotros, queremos predicar, es un Dios, que va a sanar, apenas me duele algo, apenas tengo, una enfermedad seria, empezamos a orar, para que Dios sane, lo puede hacer, claro que sí, pero sabe, que es lo más maravilloso, cuando cambia, a una persona, cuando cambia, aquella prostituta, aquel borracho, aquel drogadicto, aquel mal padre, aquel matrimonio, que está al borde, del caos, el borde del divorcio, y se vuelve, una luna y miel, y le nacieron, cinco hijos más, bueno ojalá, que no se vea, pero puede pasar, Dios cambia, hay evidencia, de ese Dios, en esta iglesia, si Dios, no está interesado, en tener muchas actividades, y tener mucha gente, Dios, tiene interés, que esta iglesia, sea testigo, no solamente, una buena embajadora, pero que haya evidencia, del poder de Dios, si no estoy hablando, de sanidades hermanos, porque eso es fácil, estoy hablando, del poder cambiador, en una persona, hace muchos años, tuvimos, recién iniciando, el ministerio, mi esposa tenía un ministerio, que lo llamaba, té de estudio bíblico, saben las mujeres, les gusta tener té, yo no sé ustedes, las panameñas, pero en Centroamérica, té de canastilla, té de, de que se fue alguien de vacaciones, té que regresó de vacaciones, té que se grabó de esto, té que el otro, una excusa para reunirse, y es fantástico, entonces ella salió con idea, ¿por qué no hacer té, con un estudio bíblico? y así fue, empezó a llegar una mujer divorciada, cristianas, el convenio del divorcio, es que no sé si era, cada tercer domingo, tenía que estar en la misma iglesia, con las hijas, ella empezó a venir, una profesional, empezó a crecer, empezó a arreglar su vida, su desesposo, empezó a ver eso, y dice yo, quiero ir a esa iglesia, porque de veras, él empezó a venir, empezó a cambiar, fue discipulado completamente, ella era hispana, él norteamericano, y sabe que fue, sabe que pasó, lo volvimos a casar, ahora son abuelos, y cuando parejas me hablan, no hermano, ya no hay solución, es que usted no conoce, al ogro de mi marido, usted no conoce, a la culebra de mi esposa, es, miren hermanos, Dios cambia, y si no hay evidencia de esto, cada vez en el ministerio, y el hermano Ricardo quizás es testigo conmigo, pero, en el ministerio hay tanta gente, que no quiere hacer lo correcto, que sería muy fácil para uno desanimarse, y cada vez que esa tentación viene a mí, ¿sabe lo que yo hago? yo me fijo y recuerdo, a fulano, a sultano, aquel, aquella, cuando empezaron a venir, y la vida que ahora es totalmente diferente, porque es una evidencia, no por lo bonito que uno puede predicar, o por la actividad que hay aquí, no, porque el poder de la palabra de Dios, es real, entonces la gente empieza a venir, una pareja empezó a venir a nuestra iglesia, inconversos, no conocen a Cristo, y ¿sabe por qué empezaron a venir? porque esta otra pareja, que tenía un niño, un niño pero súper indisciplinado, ellos empezaron a venir conmigo, para conferencia, para consejería, en cómo criar a su hijo, porque era un, una tormenta, un huracán, un diablito, yo no sé si ustedes pueden decir eso, acá, o qué sé yo, empezamos a enseñarles, ellos no pudieron ver, el cambio de ese niño, porque los padres empezaron, a obedecer a Dios, y hacer la disciplina, el niño cambió, cambió tanto, cómo se dio cuenta, esta mujer que había cambiado, porque era su maestra, y vinieron a mi oficina, ¿sabe qué es eso? el poder de Dios, hay evidencia, de Dios, capítulo 2, donde estamos en Hechos, versículo 43, ya vamos a terminar, no se preocupen hermanos, dos horas más, 43, y sobrevino temor, a toda persona, y muchas maravillas, y señales, eran hechas, por los apóstoles, parte de esto, tenía que ver, con el hecho, de que ellos, eran, los apóstoles del Señor, pero habían maravillas, poder de Dios, el plan de Dios, es que la iglesia, bautista, el dorado, sea, una evidencia, genuina, del poder, de Dios, en esta comunidad, dicen, de esta iglesia, que aquí, hay poder, no por como cantan, porque si como cantamos, atraemos a la gente, en nuestra iglesia, muchos se irían más bien, porque más de uno, súper desaminado, Hechos capítulo 10, 17, esta iglesia, debe estar dando, honra y gloria, a Dios, a través de su testimonio, la evidencia, que Dios, está en este lugar, obrando en las vidas, de los hermanos aquí, y los que ahora, están en otros lugares, la iglesia, del primer siglo, estaba creciendo, estaba siendo, una evidencia, genuina, de Dios, tanto local, como globalmente, miren el capítulo 17, en el versículo 6, pero, no hallándolos, trajeron a Hazón, y a algunos hermanos, ante las autoridades, de la ciudad, gritando, estos, que trastornan, en el mundo entero, también han venido acá, oye hermano, no está hablando, de un evangelismo, escandaloso, como por otros lugares, oímos, estaban trastornando, es decir, había un cambio, en la gente, y muchos, obviamente, no querían ese cambio, eso es lo que estaba, pasando en esta iglesia, esto es lo que Dios, desea de esta iglesia, y en tercer lugar, que es el trabajo, de esta iglesia, ser una embajadora, un testimonio genuino, de que Dios es real, en esta comunidad, y tercero, equipar a los santos, para la obra del ministerio, Dios nos ha dado, todo cuanto necesitamos, para equipar a los santos, y gracias a Dios, por esta iglesia, porque no es solo, lo que se hace, a través de la escuela, de obreros, tiene que ver con, cuando tú vienes a Cristo, y empiezas a crecer, disipulado, ay es que yo, yo no voy a entrar, a la escuela de obreros, porque ya, no, allá tenemos, y por ustedes, ahora nuestra escuela, se llama escuela de obreros, gracias a ustedes, miren como aprendemos, también de ustedes, porque teníamos antes, escuela pastoral, y algunos pensaban, que entrar ahí, voy a salir siendo pastor, soy pastor, de veras, si, porque me gradué de tal, sabe lo que usted es pastor, no, pero yo me gradué, no, se llama escuela pastoral, escuela de obreros ahora, gracias a la influencia, de ustedes, en Efesios capítulo 4, y conocen bien ustedes, este pasaje, Pablo, es muy, más que cuidadoso, nos recuerda exactamente, la función, que tenemos, como iglesia, y aquí en el capítulo 4, dice, él, lo que Dios hizo, en cuanto, a lo que provee a la iglesia, en términos de cuatro elementos, para el crecimiento, versículo 4, dice, y él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros, con que fin, versículo 15, 12, a fin, de perfeccionar a los santos, para, la obra, del ministerio, si una de las cosas, que Dios hace, en esta iglesia, es que va a levantar, algunos, para entrenar a otros, para que, hagamos, la obra del Señor, como, tiene que ser, en algo oficial, no, el simple hecho, anoche, una hermana, nos decía, yo sé, que el Señor, me está usando, para ganar a otros, para Cristo, y nos dijo, así, ya, he testificado, y están a punto, de venir a la iglesia, dos, de mi raza, me dijo, wow, que hermoso, está usted, capacitándose, no es que yo, yo no siento el llamado, no tiene que ver nada, con su llamado, absolutamente nada, tiene que ver, con su crecimiento espiritual, dice, para equipar, todos, hemos sido llamados, para hacer la obra del Señor, a muchos diferentes niveles, el problema de muchos hombres, piensa que el llamamiento, o el servir al Señor, es detrás de un púlpito, no, pocos hombres, piensan que el trabajo, o el ministerio, que Dios les ha dado, es mover sillas, o limpiarlos, esto, o hacer el otro, todos, la gran mayoría, tal vez, los panameños, es una excepción, son mucho más humildes, y no quieren estar, detrás de un púlpito, pero la gran mayoría, de los hombres, eso es lo que quiere, porque esa es la idea, de servir, al Señor, mi esposa y yo, tenemos tres hijos, el mayor tiene 31, y los gemelos, tienen 27, y desde que nacieron, ya estábamos sirviendo al Señor, a nivel de misioneros, y después, cuando fuimos, y sin saber, terminamos, terminé siendo pastor, siempre, 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 he inculcado, a mis hijos, ustedes no van a ser pastor, porque yo lo soy, mi deseo, y nuestra oración, es que sean hombres, de Dios, ya seas un zapatero, ya seas un, dueño de restaurante, un empresario, un doctor, un licenciado, que se yo, hombre, y mujer, de Dios, nosotros, tenemos la tendencia, de que porque soy pastor, oh, mis hijos tienen que serlo, porque soy misionero, y entonces, que pasa con los hijos, crecen con una expectación, y con un, temor, ay, tengo que ser pastor, yo, mejor me voy, yo no quiero ser pastor, no es así, bueno, es que, mi abuelito fue pastor, mi tatatatarabuelo fue pastor, y mi tatatatatarabuelo fue pastor, y ahora mi hijo, y ahora yo, es en afán, dice eso la escritura, tengo que prepararlos, para la obra del ministerio, punto, una gran desventaja, como pastores, a veces, es que tenemos poco contacto, con el mundo inconverso, estamos tan ocupados, en el ministerio, tanto que hacer, y no, no es queja, pero muchas veces, perdemos, oigo a mis hijos, constantemente, hablar, de que participan, en la corporación, en los deportes, y toda la oportunidad, que tienen de testificar, de hablar aquí, de que vean a Cristo, a través de sus vidas, que precios, todos ustedes, que están en diferentes campos, en este país, es una tremenda oportunidad, hay un montón de misioneros, en muchos lugares, el asunto es, si voy a la oficina suya, y pregunto por usted, ¿saben que eres hijo de Dios? o dice, eh, ese es cristianita, pero si son los cristianos, olvídate, no quiero serlo, es el trabajo, de esta iglesia, prepararnos, muchas iglesias, no están haciendo esto, por eso existen, tantas organizaciones cristianas, para entrenar, ese es el trabajo de la iglesia, Dios comisionó a la iglesia, no instituciones, para ciclásticas, y gracias a Dios, por las que existen, fui parte de una, pregunto, ¿es usted miembro de esta iglesia? a la luz de lo que hemos aprendido, espero entienda, lo que le estoy preguntando, no porque está aquí, y ha, oficialmente, ahora es miembro, porque si no ha sido renovado, por la sangre preciosa, de Cristo Jesús, usted aquí está sentado, pero usted no es miembro, de la iglesia del Señor, si no lo es, puede serlo hoy mismo, viniendo a los pies del Señor, ¿eres miembro de la iglesia de Dios? la pregunta que te hago, ¿qué tipo de embajador eres? ¿hay evidencia del poder de Dios, en tu vida? ay si, me dio nuevos dientes, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando, de que a pesar de las situaciones, tú estás firme en el Señor, y es tan evidente, que otros quieren, copiar esa vida, otros quieren aprender, de ti, está siendo esta iglesia, la luz que debe ser en Panamá, yo creo que si, por lo que conozco de ustedes, puede ser una luz, aún mucho más efectiva, por supuesto, no cesen, 19 años, preciosos, pero vienen más, que deben ser los mejores, los mucho, mejor, dicho sea de paso, eso no es buen español, mucho mejor, si hay algún, catedrático en el idioma, me corrige después, pero, vienen mejores años, eso es como el matrimonio, no es cierto hermanos, ustedes que tienen, 40, 50 años de casados, es mejor ahora, que cuando recién, ¿eh? solo veo una cara, cabeza, haciendo así, ok, vamos a tener que, dar una, están alcanzando, otros grupos, etnias, están haciendo, la obra de Dios, yo creo, que Dios, está muy contento, con la iglesia, de la bautista, el dorado, pero, por favor, no se queden ahí, Dios quiere más, sigan haciendo, lo que están haciendo, y permanezcan fiel, a el Padre, te damos gracias, por tu palabra, gracias oh Dios, porque es, eres, maravilloso, gracias por esta, tu iglesia, por la grandeza, que tú estás haciendo, en esta iglesia, por lo maravilloso, de ver hermanos, y hermanas, creciendo constantemente, en ti, gracias oh Padre, porque sé, que tú seguirás, obrando grandemente, mi oración oh Dios, es que tú guardes, a esta iglesia, del enemigo, protégeles oh Padre Celestial, sé que nuestro enemigo, quiere, que completamente fracasemos, Dios guárdales, protégeles, y provee todo cuanto, ellos necesitan, y que Dios, esta iglesia, sea una verdadera luz, de lo que tú eres, en medio de todo este país, Centroamérica, Latinoamérica, y el mundo entero, en Cristo Jesús oramos, amén. Gracias. 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 Gracias.